¿En qué va a consistir esta edición de las colonias? Juan Pablo Zailices, en la dirección de Deporte y Juventud, ya está trabajando con vistas a las colonias de verano. Hola, buen día chicos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir, una vez más. Sí, estamos trabajando con la apertura de lo que va a ser la colonia de verano 2021. Vamos a arrancar el 4 de enero en el Club Talleres. Bien. ¿En qué va a consistir esta edición de las colonias? Bien. Y vamos a tener dos semanas donde van a asistir 80 chicos y dos semanas posteriores donde van a asistir otro bloque de 80 chicos y vamos a conformar una cantidad total de 160 chicos. ¿Cómo han determinado el tema por la pandemia, no? ¿Cómo el distanciamiento y demás? Muy buena pregunta, sí. Tenemos protocolos sanitarios estrictos, la bajada lineal provincial, que consiste en todo lo que ya estuvimos pregonando en los clubes y las burbujas sanitarias que la conforma un profesor cada 10 chicos. Bien. Contame cómo fueron seleccionados los chicos, si se han inscripto, si representan algún barrio, algún club. Bueno, la inscripción va a comenzar próximamente el día 16 de diciembre. Vamos a realizarla acá en el predio Cilsa y otra parte probablemente también la realizaremos en el Club Por Venir Talleres. Y bueno, vamos a convocar próximamente a los padres para que puedan inscribir a sus hijos. ¿Qué franja etaria? ¿Perdón? ¿Qué franja etaria, señor? Y vamos a tener de 8 años, de 6 años en adelante, de 6 a 12 años. ¿Qué día se desarrollaría y en qué horario? Y vamos a desarrollarla lunes, miércoles y viernes. Por la mañana tenemos que definir el horario con el club, pero va a ser lunes, miércoles y viernes. Bien. ¿Te va a acompañar un equipo de profesores? Sí, obviamente. La colonia va a estar a cargo de Verónica Marín, que me acompaña permanentemente y que tiene muchísima experiencia en colonias de vacaciones. Y bueno, y su grupo de trabajo que va a estar conformado por 8 profesores de educación física. Por otro lado, ¿se están trabajando en lo que es la escuela de atletismo? Sí, venimos trabajando desde mediados de noviembre con chicos también de 8 años a 18. Y están viniendo los días martes y jueves por la mañana. De 9 a 10 y cuarto el primer grupo. Y de 10 y media a 11 y media el segundo grupo. ¿Esto es apto para seguirse anotando, si quieren seguir participando y demás? Sí, tenemos algunos cupos disponibles aún, así que invitamos a los padres que se acerquen a la dirección de deporte a inscribir a sus hijos. También está en proyecto acá en el área, trabajar con una pista para adultos. Sí, lo estamos viviendo para el año 2021 y estamos esperando obviamente los protocolos sanitarios de la provincia para trabajar con adultos mayores de 60 años en adelante. También es un proyecto de Cecilia Noriega, así que lo triangularemos con su área. Bien. Como Pablo Díez atrás, con la presencia de Claudia Giacone se lanzó el Comudo en Villa Constitución. Ahora hay que conformarlo. Así es. Hace un tiempito estuvo Claudia, quien se hizo presente. Estamos muy agradecidos con ella en el lanzamiento del Comudo, el Consejo Municipal de Deporte. Y ahora, el día 21, próximamente se van a enviar las invitaciones a las instituciones educativas y a los clubes para que se conforme el Comude. Si bien ya se hizo el lanzamiento, ahora vamos a proceder a lo que es la conformación. Se van a seleccionar un representante de las escuelas educativas primarias, secundarias y también del Centro de Educación Física y un representante de los clubes que van a trabajar en una mesa de trabajo junto al director de deportes de la ciudad. Bien. Mucha actividad, ¿no?, para este fin de año. Y la verdad que sí. Asumí junto con Verónica Marín el primero de noviembre y venimos trabajando arduo. Es nuestro trabajo, así que estamos muy contentos con todas las políticas deportivas que tenemos el aval permanente de Jorge Berti, nuestro intendente, y estamos muy contentos con eso. Verónica, el próximo sábado va a haber actividades aquí en el predio. Sí, buenos días. A partir de este sábado y todos los sábados siguientes del verano, tenemos una propuesta de la Dirección de Deporte con los gimnasios de nuestra ciudad, que tengan la documentación al día. y tengan en funcionamiento un programa de ritmo y zumba. Entonces, a partir de este sábado a las 10 de la mañana, va a haber una profe de un gimnasio. Van a realizar clases gratuitas con cupos limitados, conservando el distanciamiento, con todo el protocolo de seguridad, nuestro playón del predio. Y bueno, invitamos a los vecinos a los que miren y sigan las redes sociales del municipio, porque ahí va a salir la información de cada sábado, en qué horario y a cargo de quién va a estar cada clase. Eso con respecto al programa de ritmo. ¿Esto para qué edades está dirigido? Para la gente que se acerque. O sea, tanto niños como adultos. Para los vecinos, sí. ¿Y es entrada libre y gratuita? Sí, sí. Lo que sí es una acreditación previa. Por ser este sábado, comienza la primera clase a las 10 de la mañana. Vamos a estar acreditando a partir de las 9 y media para, bueno, respetar todo esto del protocolo provincial en cuanto a COVID. Y paralelo a eso, van a estar en funcionamiento las clases de Tai Chi, también durante todo el verano, a las 8 de la mañana, detrás de los vestuarios de la pista de atletismo. También el mismo dispositivo, media hora antes se acredita a la gente y a las 8 de la mañana comienza la clase. Todo esto va a durar todo el verano. Pero las personas que se acreditan este sábado, ¿la acreditación le vale para los otros sábados o cada sábado tienen que volver a acreditarse? Cada sábado deben acreditarse. Es una acreditación espontánea, con cupos limitados. Es una manera de organizarlos, sí. Bien. ¿Está prevista otra actividad? Sí, está previsto también el mismo alineamiento de sábados felices, yoga, pero bueno, todavía está en el horno eso. Bien. Se está cocinando. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.